Concordia, Coahuila Miren nomás Que rica sombrota Que hay aquí Miren nomás Estuvia San Pedrito de las colonias Coahuila Aquí la fuentita La fuente Principal era Pero mira que chulada Que chulada de sombra Así estuviera la plaza de San Pedro De mi San Pedro, Coahuila Si no los hubieran podado en aquellos ayeres Cuando estaba La administración de Bilbao Y todos ellos Así lucían Cuando estaba La administración de Gabriel Sánchez De Paco Bilbao De todos ellos Sus antepasados Estuvieran así La plaza de San Pedro Como esta plaza hermosa Y aquí de Concordia, Coahuila Vamos a checar la iglesia De este De este municipio de Coahuila San Pedro Este es otro ángulo La iglesia La iglesia de la plaza Concordia Vamos a checar la iglesia La iglesia antigua Y la iglesia nueva Esta es la iglesia De Concordia Esta es la viejita Y esta es la nueva plaza La nueva iglesia Miren nomás que chulada De la casa De Padre Santo Ven Señor Jesús Amén Esta es la plaza Concordia Miren nomás que chulada Que sombra Miren nomás Miren nomás que chulada Miren nomás que chulada